Me complace presentarles la tercera de las mesas de la jornada de hoy que nos va a hablar de las necesidades educativas del alumnado con trastorno del espectro del autismo y para presentarla, moderarla y llevar el control del tiempo Nos acompaña doña Librada Tortosa Ella es la jefa de la unidad de programas de la DATSUR en Madrid y se ha ofrecido amablemente a presentarnos a dos grandes ponentes a las que les agradecemos enormemente el que nos acompañen hoy aquí porque nos van a hablar de dos temas seguro muy interesantes para todos ustedes, así que les dejo con doña Librada Tortosa Muchas gracias Gracias Cristian, buenos días a todos Bueno, cuando me llamó Loli para que viniera a las cuartas jornadas pues le dije como la otra vez que gracias por confiar en mí que soy muy lega en estos temas pero me gusta aprender y vengo a esto con mucha ilusión Agradeceros a todos vosotros que estáis aquí y a los familiares, profesionales de la educación, políticos agradeceros a todos, agradeceros a todos vuestra presencia todos tenemos muchos trabajos, muchas cosas que hacer y siempre hacer un hueco en nuestro día a día para poder trabajar estos temas me parece que es muy de agradecer y como no al Ayuntamiento de Alcorcón que año tras año nos presta sus magníficas instalaciones de verdad que son magníficas para poder hacer estos momentos de encuentro y de trabajo Esta jornada está dedicada a la educación y a los educadores, a las personas que nos dedicamos a la educación por deformación profesional nos encanta aprender a mí me han dicho que estas dos ponentes son expertas entonces las voy a dejar hablar a ellas voy a presentarlas brevemente primero va a hablar Mar González Noriega y os voy a explicar un poquito lo que he visto de ella ella trabaja en la Universidad de Villanueva ha escrito varios libros para tratados de personas con discapacidad también participa en talleres también yo creo que es una experta en todo, todo el mundo me dice que sabe muchísimo que es una experta y que nos va a enseñar mucho sobre la detección, metodología y formas de trabajo con los alumnos en este caso con discapacidad y en este caso pues de discapacidad dentro del espectro autista vamos a aprender de ella y vamos a ver todo lo que podemos aplicar para que nuestros alumnos cada día estén mejor atendidos nada más solo voy a decir una cosa la DAT Sur es la dirección de área territorial Madrid Sur sabéis que la Comunidad de Madrid tiene cinco áreas territoriales serían los cuatro puntos cardinales y luego Madrid Capital lo que es la metrópoli entonces nosotros somos el sur de esa comunidad autónoma somos una dirección de área territorial muy grande tenemos 38 pueblos y tenemos muchísimos alumnos y muchísimas ganas de trabajar para esos alumnos es que cuando dicen DAT Sur digo a los compañeros profesionales sí saben quiénes somos pero las familias muchas veces no y deciros que la dirección física de esa DAT Sur está en Leganés en la calle del Maestro y que bueno que en la medida de nuestras posibilidades estamos ahí para ser vuestros valedores interlocutores coordinadores lo que vosotros deseéis de nosotros lo haremos con la mejor intención paso la palabra a Mar muchas gracias librada bueno a decir que esa presentación me ha dado un poco de pánico y de vertigo y no sé si salir corriendo o empezar a hablar o bueno muchas gracias por haberme invitado a participar llevo varios años ya trabajando con la Federación Autismo Madrid con Loli con Cristian siempre les agradezco que cuenten conmigo para todo trabajamos muy mano a mano en todos estos temas de la educación efectivamente llevo unos cuantos años trabajando en el ámbito de la discapacidad pero ni mucho menos me considero experta y mucho menos aún experta en trastorno espectroautista yo creo que al final los expertos del trastorno autista estáis ahí de todo el espectro autista estáis ahí sentados las familias los profesionales los voluntarios todos aquellos que trabajáis con ellos a diario en realidad vosotros sois los expertos yo me considero más como una persona que no deja de pensar todo el rato hacia dónde vamos qué podemos hacer cómo lo podemos cambiar y analizar un poco la situación que tenemos hablar con vosotros evidentemente yo me muevo mucho en el ámbito de la discapacidad por mi doble vertiente en este caso un poco como Antonia nos comentaba antes de trabajar en la discapacidad además tengo una hija con discapacidad motora o sea que bueno pues me veo ahí un poco en esa doble vertiente y eso te aproxima un poco más a esta realidad entonces sí que nos planteábamos hablar un poco sobre la necesidad y realidad de los centros ordinarios en la atención a los alumnos TEA y ahí sí que claro yo decía 15 minutos que me acaban de decir ahora 15 minutos como máximo 15 minutos yo digo es que yo no tengo tiempo para hablar de esto en 15 minutos así que simplemente voy a esbozar algunas cuantas reflexiones que dejen encima de la mesa líneas donde podríamos continuar mucho más trabajando reflexionando entre todos y hacer aportaciones y que esto sirva un poco para que al final en vez de irnos con una idea clara al menos nos vayamos con más inquietudes creo un poco de realidad esta es nuestra realidad he puesto aquí un poco los porcentajes de públicos de privados de concertados que existen tanto en centros de educación infantil y primaria como institutos de educación secundaria de ellos revisado cuáles serían los centros que se consideran preferentes de alumno con trastorno generalizado del desarrollo aunque luego tendríamos que reflexionar sobre qué es un centro preferente de alumnos con trastorno generalizado del desarrollo y claro bueno pues al final llama la atención como hablamos de porcentajes muy pequeños de la totalidad de la oferta de los centros es decir que en infantil y primaria el 9% 9 de cada 100 centros supuestamente son preferentes para alumnos con TEA o 5% muchísima menos proporción en el caso de los alumnos de secundaria claro la pregunta es ¿son suficientes? ¿cuánto es el porcentaje de alumno TEA? ¿con esto se resuelve el derecho a la libre elección de centro? ¿tengo que ir obligatoriamente a un preferente? ¿el preferente es tan preferente tan especializado y tan inclusivo en estos temas? bueno a mí en realidad esto me sugiere luego tantas preguntas que digo no sé si voy a poder contar algo que no sea una inquietud ¿no? y de ellos luego otra reflexión sobre la que Gerardo Echeita nos comentaba antes que era el tema del bilingüismo y cómo incide esto en la educación del alumnado con discapacidad en general y en este caso en particular con el alumnado TEA ¿no? y llama la atención que el 33% de los centros de primaria que son preferentes de TGD a su vez son centros bilingües y el 32% de los institutos de secundaria que son preferentes de TGD a su vez son bilingües claro de nuevo y aquí me surgen otras tantas preguntas ¿es? han conciliado bien la incorporación del alumnado TEA y la oferta bilingüe realmente está bien estructurado hemos conseguido un centro cohesionado donde se atienda la necesidad de un alumno o el derecho de un alumno a estudiar en inglés al de un alumno a estudiar al acceder al aprendizaje a la participación bueno pues todo esto bueno pues sigue sugiriendo cuanto menos muchas respuestas a las que sinceramente tampoco encuentro mucha respuesta ¿qué necesita un alumno TEA? pues yo creo que necesita lo mismo que necesita cualquier alumno necesita igualdad de oportunidades es una oferta igualitaria una oferta equitativa que pueda aprender y que se le dé la oportunidad de hacerlo necesita que su educación sea de calidad es decir que realmente atienda a su proceso de aprendizaje que asegure que aprenda que asegure que participe que piense en él en términos positivos en su éxito académico en sus posibilidades de aprender y probablemente esta calidad de la educación no tiene que ver con el informe PISA seguramente y no tiene que ver con las evaluaciones de primaria y no tiene que ver con comparar cuál es un nivel de competencia curricular con el referente del centro o con el de su grupo clase sino que la calidad educativa tiene que ver con cuál es tu nivel de partida y hacia dónde voy a pelear por conseguir que sea tu nivel de salida y que asegura que participe la participación es la vía fundamental del aprendizaje no es estar es estar participando es estar participando en todo lo que se organiza en el centro escolar claro y cómo llegamos a esto igualdad de oportunidades calidad y participación pues probablemente tratando de que los centros ordinarios sean estos preferentes de TGD o no reflexionen sobre el alumnado que tienen en sus centros y reflexionen intenten identificar qué cosas de mi organización de centro de la formación de mis docentes de las competencias de las ratios de mis proyectos de mis programas de mis organizaciones de patios de comedores de mis extraescolares todo eso identificar que de toda mi propuesta educativa está provocando barreras al aprendizaje y a la participación de uno varios o muchos de los alumnos escolarizados en mi centro sinceramente creo que esa es la educación inclusiva la educación inclusiva es un marco de reflexión donde consideremos que cada centro reflexione sobre el alumnado que atiende y en ese caso sobre si tiene ese acceso que antes Gerardo también nos comentaba ese acceso no es el acceso físico es el acceso a todas las propuestas del centro es el acceso físico por supuesto a la movilidad a la manipulación a la comunicación el acceso a la participación en patios en comedores en el aula en todos aquellos entornos incluso en aquellas actividades que se realizan fuera del centro realmente el alumno tiene acceso a todas las propuestas que se organizan el tan manido tema de los recursos personales claro aquí tenemos un gran debate es la educación inclusiva desde que todas estas promulgaciones internacionales y nacionales se han puesto en marcha en algún momento nos hemos puesto a reflexionar si los mismos profesionales que había antes son los necesarios y suficientes para atender ahora desde una perspectiva inclusiva y si no es así sentémonos a pensar qué perfiles profesionales necesitamos qué formación tienen que tener a quién van a atender cómo lo van a hacer si su objetivo es el niño si el objetivo es la comunidad educativa y tendremos que reflexionar creo que sobre estos temas y el personal de apoyo Ruth luego nos va a hablar y nos va a sentar un poco las bases sobre todo esto la dotación de recursos materiales yo hay veces que veo que los centros pues hemos incorporado las nuevas tecnologías es verdad pero bueno luego hablaremos si la dotación de recursos se centra específicamente en las áreas curriculares en la dotación de aula y viendo esa perspectiva de hay un catálogo y de ese catálogo el eje 3 que es lo que te voy a dar y si eso es inclusión eso tiene algo que ver con la inclusión de nuevo y con esa reflexión la formación y la sensibilización realmente nuestra comunidad educativa está formada y está sensibilizada en atender a la totalidad del alumnado que tenemos en el centro y en esa totalidad sin ninguna duda tiene que estar incluido el alumnado TEA que tiene en el centro y luego la reflexión sobre cuál es la respuesta educativa que se oferta en mi centro no cuál es el ACI sino cuál es la respuesta educativa desde la totalidad de documentos de centro desde mi proyecto educativo desde mi programación general anual desde el plan de atención a la diversidad toda la comunidad educativa ha reflexionado en que todas las propuestas que voy a hacer todos los alumnos aprendan y participen el diseño universal nos debería de obligar a que todas las propuestas y servicios que se ponen y más aún cuando son de carácter público están necesariamente realizados desde el diseño universal y no hablan específicamente de las barreras arquitectónicas que es lo más clásico también a las barreras de comunicación en el caso del alumnado TEA todos sabemos que un componente esencial es la incorporación en los centros de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación que son necesarios durante el horario lectivo durante la jornada lectiva dentro de las aulas propuestas prioritariamente por los docentes pero ¿y qué pasa con todo el resto de actividades que se realizan con el alumnado que no son en horario lectivo? ¿qué pasa en los patios? ¿qué pasa en los comedores? ¿qué pasa en las rutas? ¿en las ofertas extraescolares? todos los profesionales del centro conocen tienen una mínima conocimiento y son capaces de utilizar esos sistemas alternativos para hacer de interlocución con el alumnado con TEA o ese alumno solo se comunica con el maestro de edición y lenguaje con el integrador social y cuando este no está ¿qué pasa en los patios? ¿qué pasa en los comedores? es igual de importante toda la propuesta la participación no se hace solo en el aula ordinaria o en el aula TGD en los momentos específicos en los que estamos trabajando en un área curricular los espacios son accesibles y son adaptados y de nuevo no es una accesibilidad en términos de rampa sino que la estructura la organización los recursos que están en ese centro permiten que el alumnado TEA los utilice y los utilice eficazmente y esté insertos a través de que tenga disponibles también en esos espacios que no sean el espacio escolar solamente el aula las nuevas tecnologías un ambiente estructurado con manejos de las ratios que están en ellos donde puedan hacer actividades significativas donde haya personal de integración social disponible para aquello que necesite claro la dotación de recursos claro si ponemos todo este periplo de dotación de recursos parece que estamos súper dotados ¿no? y tenemos el profesor tutor y alrededor de él tenemos profesorado de apoyo los PT los AL en algunos centros fisioterapeutas los DIEOS los integradores sociales los profesionales de ámbito orientadores PTCC los auxiliados técnicos de nivel 3 y por supuesto para mí importantísimo el personal de administración y servicios del centro que forman parte de la comunidad educativa claro pero y todo esto lo vemos decimos tenemos un montón la cuestión es están todos están todos los que tienen que estar es decir estos son definitivamente hemos reflexionado que estos son los perfiles profesionales que necesitamos y si no son así ¿cuáles necesitaríamos de incorporar para asegurar el aprendizaje y la participación del alumnado y luego en cuanto a cuantos son son suficientes están en todos los centros están solo en los preferentes están solo en las aulas TEAS hay suficientes aulas TEAS ¿cómo tenemos esto diseñado? ¿cuánto alumnado tenemos? todo el alumnado disfruta de la disponibilidad de esos recursos y si están en el centro preferente de TGD esos recursos de apoyo educativo como el técnico de integración social el maestro de edición y lenguaje están disponibles en toda la vida escolar del alumno lo están cuando hacen actividades extraescolares fuera de centro lo están cuando hay horario ampliado y nuestros hijos puedan ir a un horario ampliado donde haya profesionales que conozcan sus características sus necesidades ¿no? la adaptación de recursos materiales debería de circunscribirse solo a recursos pedagógicos de aula a nuevas tecnologías a incorporar en aulas especializadas para que se promueva el aprendizaje de nuestros alumnos deben los comedores de estar dotados de herramientas que faciliten los procesos de autonomía personal del alumnado TEA en los comedores habilidades como la comunicación interpersonal tan importantes deberían de ser complementados con la disponibilidad de en zonas de recreo y esparcimiento en los centros escolares tuviesen herramientas comunicativas disponibles y materiales con los que pudiesen promover a través de ayudas técnicas de comunicadores de pictogramas todo eso está disponible en todos los momentos y lugares allá donde el alumno está o solo están disponibles en aquellos espacios donde específicamente promovemos una educación más sistematizada más programada a través de las programaciones de aula claro yo me planteo que esto al final es integración esto es inclusión el estar ahí y participar en todos los contextos la sensibilización hacia quien pues hacia todos hacia todos los que hablábamos antes todos esos que están ahí incluidos familias y no solo las familias del alumnado con discapacidad o TEA sino todas las familias del centro escolar han sido formadas y sensibilizadas en las características en las necesidades y lo que es más importante aún como decíamos antes en los derechos realmente cuando hablamos de formación hablamos de formación del personal de apoyo la mayoría de las ocasiones con una alta especialización la misma alta especialización la tiene el profesor de aula que al final es su alumno y es su responsabilidad pero y la tiene el auxiliar de comedor y la tiene el personal de ruta saben interactuar con ellos saben generar expectativas positivas hacia ellos o saben etiquetarlos no este es el alumno no y entonces bueno a ver si viene el integrador social porque está haciendo algo y no sé cómo manejarlo no realmente estos profesionales de alta especialización tienen que ir formando y sedimentando la sensibilización y la formación a todos los profesionales del centro porque este alumnado es el alumnado de todos de todos y cada uno de los perfiles profesionales que tenemos en el centro sobre sus necesidades sobre la importancia de que nos coordinemos todos y cuando vamos a hablar de una propuesta educativa y nos reunamos con orientadores este el PT el este la L pero también está la persona que le asiste en el comedor y también este todas estas personas que interactúan todo el niño y el conserje de la entrada todos tienen que estar y en la respuesta educativa nos cansamos de decir que sea global que sea individual que sea funcional que sea participada que sea significativa y esto como lo logramos que enseño que evalúo dónde, cuándo, cómo esta reflexión debería de ir vinculada no sólo con una propuesta individual de un alumno en concreto sino que en realidad para diseñar una respuesta educativa para un alumno con necesidades en este caso condicionadas con el espectro autista debería partir de que el centro haya pensado cuál es su diseño educativo de centro qué quiere conseguir que aprendan sus alumnos que aprendan todos y cada uno de los alumnos de centro y ver si en nuestro proyecto educativo y específicamente en este caso en el proyecto curricular están todos si a nivel de centro ya hemos reflexionado sobre metodologías metodologías de implantación transversal en mi centro que servan para todos los alumnos y luego de ellas que podamos diversificar todo lo que queremos pero que tengamos claro que esto parte del centro no parte de que el alumno pivote de forma paralela al centro no te preocupes que va a venir el personal de apoyo y te va a hacer una propuesta específicamente para ti no, mi propuesta tiene que partir de la propuesta del centro yo tengo que estar en el diseño del centro el centro y toda la comunidad educativa y en este caso en la propuesta pedagógica con especial incidencia el claustro tendrá que reflexionar muy mucho sobre cuál es mi alumnado de centro yo ya lo tengo que tener previsto porque mi alumnado no cambia año a año tenemos una estabilidad del alumnado a lo largo de muchos años en el caso de los centros de infantil y primaria desde los tres años hasta los doce años van a estar el alumnado en mi centro ya sé que están aquí puedo diseñar tengo muchos años para reflexionar necesitamos espacios necesitamos tiempos dedicados solo a la reflexión y a la coparticipación de la respuesta educativa en términos antes lo comentábamos evaluación de la calidad la evaluación de sus aprendizajes es tan importante es decir necesitamos a ver si están aprendiendo lo que tienen que aprender si están aprendiendo al máximo de sus posibilidades si era nuestra meta pedagógica y si la están consiguiendo ¿cuál es el camino? pues todo lo anterior yo os decía ¿cuál es el camino? pues yo creo que el camino es pensar, reflexionar y diseñar ese es el camino no hay otro o sea y es verdad que necesitamos una normativa y es verdad que como decía Antonia antes la normativa es básica para que podamos defender nuestros derechos pero también podemos hacer muchas cosas con la normativa que tenemos es decir no podemos esperar todos sentados esperando a que llegue la normativa porque el alumnado sigue pasando curso a curso y cada vez van llegando más alumnos nuevos necesitamos sentarnos necesitamos reflexionar y ver como cada uno en su cole va a caminar hacia la inclusión educativa y como esto lo va a recoger en todos sus documentos de centro lo tenemos lo tenemos diseñado lo tenemos planificado articulado le hemos puesto patas como lo vamos a hacer y que en todo caso esto es un proceso no tiene un fin no ya somos inclusivos la inclusión no es algo que finaliza no es un producto final es un proceso continuo de reflexión para asegurarnos todos aprenden todos participan es algo nuevo yo creo que no que esta reflexión no es nueva llevamos muchísimos años haciéndola es una cuestión que invita a plantearnos es solo una cosa de recursos es cuestión de que si nos diesen más recursos ya estaría la inclusión educativa pues yo creo que no son necesarios son necesarios son imprescindibles son imprescindibles pero solo con eso lo vamos a lograr no pongámonos a pensar y pongámonos a diseñar ¿no? ¿qué es lo que requiere? requiere un cambio radical en los centros escolares yo creo que no requiere un cambio radical yo quiero creo quiero creer en todo caso que lo que requiere es que veamos como mi propia estructura mi organización de centro puede ser flexible y amoldarse a la atención educativa de la totalidad viendo como podemos ir pivotando cambios en función de esas estructuras organizaciones formatos de coordinación de reflexión de formación y de sensibilización muchas gracias aplausos